Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las veras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras Escucha las palabras No hubo mensaje ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos para el cielo Pero esta noche nos elevamos para el cielo Te insito Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refúgiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Cool You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh, baby Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti Toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Dime que da su dolor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before I'm strong enough to say this Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Baby, it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, dance ¿Qué más hago? Es mi posesión en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Y tú Eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours, baby So take it You've been here before I'm strong enough to say this Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Baby, it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir No vuelvo a decir It takes my life, it's fine, I'll barely go to war Pa' divertirnos Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel Yo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a decir Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby Let's go Mami, I want a dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby Let's go Mami, I want a dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex Dime si me pego lento Dime si me pego lento El baile de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby Let's go Mami, I want a dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así 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 Que el baile nos excite Así Así So He's turned this dance into sex Fui culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fui culpa tuya Fui culpa tuya Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tu distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi De yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 eh Te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Por qué ando manejando por las calles que me besaste? O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mano el turismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra copia global Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Y bebo Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me ha sinotizado con algún hechizo raro Que en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por favor ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquel lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Tú ya no tiene sentido Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquel lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu ojita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí te abrazo fuerte Para no dejarte ir Tu grupo favorito Nadie entiende Como este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano Mujer Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro vienes Va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te voy a llorar Me quise Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano Mujer Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro vienes Va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te arrepiento Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Mikey Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te, ay te Amo Ay mami, yo te amo Yo, ay Dios Te, ay mi amor Amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Amo Oh, ya You can feel it Mami Na, 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 na Yo Ande Amo I've been to die Amo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida, creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme te amo y por dentro solo estás riendo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Basta de comprometerte a quedarte de mí Solo siempre alejarte ¿Cómo pudiste dañarme y dejar que mi amor Se convierte en desprecio? Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que vuelvo a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Piense por otra vez Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video